y hola que tal chicos sean bienvenidos a otro vídeo donde estaremos probando la nueva arma llamada king fisher así es una arma que va a ser amada por muchos pero también odiada por otros ya que tiene habilidades que podríamos decir que son multifunción esta arma puede servir para larga distancia y pues si tuviste la mala suerte de no encontrar una arma de corta esta incluso puede servirte para eso y bueno ahora pasamos a observarla quiero que observen cómo es chicos así es como se ve también podemos notar que el arma viene con una mira por defecto de nivel 2 se parece un poco a la m5 pero prácticamente no es la misma aunque también podemos equiparle una mira al 4 ahora observemos cómo dispara chicos podemos observar que tiene una cadencia de disparo rápida y ahora vamos a probarla uy es muy rápida chicos creo que es más rápida que la m5 con velocidad de disparo le metí cabecero chicos y está jodidamente rota esta arma y bueno vamos a probarla otra vez en serio chicos es muy buena sólo miren esa velocidad de disparo eso sí sólo baja 20 de vida al cuerpo y entre 100 de daño en la cabeza aquí termina el análisis chicos y podemos decir en claro que esta arma tiene potencial creo que se posicionará como una de las armas más chetadas de todo el fuego